Energía solar. La energía solar es la producida por el sol para la generación de electricidad o la producción de calor. Inagotable y renovable, pues procede del sol. Se obtiene por medio de paneles y espejos. La energía solar no emite gases de efecto invernadero, por lo que no contribuye al calentamiento global. La energía del sol está disponible en todo el mundo. La energía solar es ecológica, para producirla no se generan residuos y se evita el uso de combustibles fósiles como el carbón. Es una energía inagotable, al menos hasta que pasen unos 8 mil millones de años, fecha en la cual se estima que el sol dejará de brillar. El impacto en el medio ambiente es menor, puesto que no afecta a aves como la energía eólica o a peces como la energía hidráulica.